Bairon Vladimir Hidalgo Carriel, alias El Vinceño Dani David Morales Calucho, alias Calucho José Raúl Castro Ortiz, alias Caballo Miriam Patricia Luz Uriaga Silva José Arcesio Vázquez Marín Javier Paolo Garcés Vera, alias Paolo Luis Augusto Arevalo Pérez Roberto Freddy Villavicencio Valverde, alias Culón Luis Rodolfo Cornejo Nolivos, alias Eros Manuel Honorio García Palma, alias La Pulsa Llama al 1-800-DEDICTO Continúa denunciando a los más buscados y contribuye a combatir a la inseguridad Recompensa desde 5.000 hasta 20.000 dólares Se guardará absoluta confidencialidad Ya son 70 más buscados capturados